¿Qué es la psicóloga Madeline Hernández? ¿Qué es la psicóloga Madeline Hernández? Estoy convencida de que el padre de mis hijos ha utilizado de ese reporte lo que le ha convenido a él y ha obviado el resto y ha bombardeado a la corte con mociones y mociones y más mociones, pero solo haciendo énfasis en las partes del reporte que a él le convenían. Firpi dijo, por ejemplo, que él tenía grandes problemas también en su relación con los niños. En mi caso, en ningún momento él hizo una recomendación de que hubiera un cambio de custodia, pero sin embargo Manuel utilizó el fragmento del reporte donde decía que había alienación y hasta cierto punto creo que usó al psicólogo también. Lo que me llama la atención es, ahora pasemos al caso del juez y obviamente es imposible ponernos en su mente, pero está recibiendo un informe de un profesional que se dedica a hacer evaluaciones y uno puede mandar 500 mociones a una corte que sí puede lograr generar una montaña enorme de papel, pero algo de lo que decía allí el psicólogo influyó en que el juez tomara esa decisión. Esa es la pregunta que me estoy haciendo yo hace 25 días, que fue cuando el juez determinó el cambio de custodia de los niños. ¿Qué fue lo que del reporte de Firpi hizo que el juez determinara que había alienación de mi parte? Y es lo que no logro entender, a estas alturas no logro entender, porque aunque Firpi especificó que había alienación, él nunca dijo que era necesario un cambio de custodia y nunca dijo o exoneró de culpa al padre. Él dijo que era parte de los dos y que realmente la alternativa para solucionar el problema, para reunificar la familia, no tenía nada que ver con la solución que dio el juez últimamente. Le quiero preguntar una cosa a la psicóloga por las dudas, no hablando del caso en particular, sino sobre la expresión alienación, porque muchas veces se traduce directamente de cómo es en inglés. En la práctica, ¿es correcto eso significa generar un clima negativo desde el punto de vista emocional para la persona, quien sea? Sí, Pedro, eso es correcto. Casi siempre cuando se usa esos términos es que uno de los padres... Alienación. Si en uno de los padres está causando un ambiente negativo, ¿cómo decir? Decir cosas negativas sobre el otro padre, para como que tener al niño más en control. ¿Ven? Eso es normalmente lo que se usa. Lo que es muy interesante, en mi caso particularmente, es que ellos se refieren a aquella alienación de la niña, que en ese momento tenía 11 años, y que ha sido abusada y maltratada por el padre. Entonces, quien está provocando el 90, 95% de la alienación en los niños menores es Carolín, que todavía es una menor. Ahora actualmente tiene 11 años. Eso es lo que dice la evaluación. Eso es lo que dice la evaluación. La evaluación. Claro. Su caso es diferente, y en este caso apuntaron los cañones contra usted, María. Sí. Y la ponen en una situación que básicamente, por lo que usted nos ha dicho, pone a pensar casi como que esos niños no han tenido madre, o no han tenido una madre capacitada para criar. ¿Es correcto? Sí. ¿Usted tuvo oportunidad de hablar con el psicólogo Firpi de lo que pensaba usted, de lo que piensa usted de esto? No. O sea, yo, cuando la primera vez que yo fui a ver a doctor Firpi, que él me llamó para una cita, me hicieron un test psicológico de 600 preguntas aproximadamente. Lo cual a mí me pareció algo normal, ¿no? Así es como trabajan los psicólogos. 600 preguntas que casi terminas, que no sabe ya ni lo que contestas. Me imagino que es un proceso de horas. Sí. Te tienes que sentar en una habitación, él te deja allí, te dice que seas lo más sincera posible, porque si mientes, él siempre puede encorte... Me dijo a mí, personalmente, sé sincera, di la verdad, porque si no voy a tener que decirle al juez que estás mintiendo. Yo fui lo más sincera posible, obviamente. Después tuve otra... Música ¡Gracias!